¡Gracias! ¿Qué tal y se casó en la mesa? ¿Qué es lo que dijo aquí? A puerta, a puerta Esperamos un poquito con la chica Un poquito esperamos Y ahí será mi cordial ¿Listo? Listo, ahora se pide la boca ¿Dónde la pose? Sí Grita, nena Si te pierdas, grita Tú quejas que Con toda confianza Quien no se metió los ojos Va tomando palabra en la mente de los ojos Por favor No creen que vaya a romper No creen que vaya a romper Poder decir Ya sé ¿Qué? 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 ¿A quién le toca a mí? ¿Qué? No, por eso ¿Quieres la oscilia a mí? ¿Qué? No, nosotros sí nos vendamos Sí Silencio No, mi No, no, no No, no, no Me, no, no ¿Qué? Se bought it? ¿De какой opinión de hablar? ¿Cómo está? ¿Re Ark? ¿Re sentí? ¿Ahén動. ��ación